El primer hecho se dio cuando una empresa de mensajería alertó a los uniformados del sector sobre el hallazgo, sobre una encomienda con dos cajas. Al llegar la policía, pues se encontró que en su interior había nueve kilos de marihuana provenientes de Río Hacha, en La Guajira. En un segundo caso, pues esta mujer, también supuesta domiciliaria, le aseguró a los uniformados en medio de la requisa y el control que la habían contratado para que llevara un supuesto pedido a una vivienda del sector La Florida. Sin embargo, cuando las autoridades la capturaron, le encontraron en su poder un kilo de cocaína. Jemos que sea el mismo comandante de la localidad de Engativa quien nos entregue más detalles. Se identifica a una persona femenina, la cual porta una bolsa, se le hace la respectiva requisa, se le encuentra en su poder aproximadamente un kilo de una sustancia que al parecer es base de coca.